¡Sale muy buenas noches! Muchas gracias por estarnos acompañando en este bonito día. Disculpen la interferencia de garganta que no es un poquito malo en esa edad, pero le vamos a echar todas las ganas para que queden contentos y contentos. Y así vamos con unas bonitas melodías. Solo para ustedes venimos con este estilo romántico alterado, solo para ti. ¡Me han ido a pensar en el backsexto! ¡Mane! ¡Batería! ¡Jesús! ¡Acordión! ¡Alfredo! ¡Rampo! ¡Rampo! ¡Nosotros somos! ¡El cariado! ¡Vamos conmigo! ¡Nosotros somos! ¡Suscríbete! 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 y seguimos con los alterados compas nomás porque a la raza le gusta descargado norteño lo sigue complaciendo